Tema número 3. Sistema de gestión de la seguridad de la información. Es importante conocer su conceptualización. Sistema de gestión. Un sistema de gestión es una estructura aprobada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización, el cual ayuda a lograr los objetivos de la organización mediante una serie de estrategias que incluyen la optimización de procesos, el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinados. Fraisinet Delgado. Gestión de la información. Es el proceso de organizar, evaluar, presentar, comparar los datos en un determinado contexto, controlando su calidad de manera que ésta sea veraz, oportuna, significativa, exacta y útil y que esta información esté disponible en el momento que se le necesite. Ésta se encamina al manejo de la información, documentos, metodologías, informes, publicaciones, soportes y flujos en función de los objetivos estratégicos de una organización. Torres Lebrato. La gestión de la información en las organizaciones educativas es de vital importancia, lo que implica determinar la información que se necesita, la fuente, el modo de obtención, almacenamiento, así como establecer el método correcto de distribución y empleo. Ello significa que la información es un recurso estratégico que puede utilizarse para alcanzar objetivos, optimizar los procesos de toma de decisiones, enseñar, aprender y generar nuevos conocimientos. Barzaga Sablon. Sistemas de información. Es un conjunto de elementos interrelacionados que recaban, procesan, almacenan y distribuyen datos e información y además proporcionan mecanismos de retroalimentación para alcanzar un objetivo. Diariamente interactuamos con sistemas de información, tanto a nivel personal como profesional. Es un conjunto de componentes interrelacionados que reúne, procesan, almacenan y distribuyen datos e información y proporcionan un mecanismo de retroalimentación para cumplir un objetivo. Este mecanismo es el que ayuda a las organizaciones a lograr sus objetivos, como incrementar sus ganancias o mejorar su servicio al cliente. Ralph M. Steyer. George W. Reynolds. ¿A qué se le denomina sistema de gestión de la seguridad de la información? La gestión de la información se refiere al conjunto de procesos que sirven para designar actividades orientadas a la generación, coordinación, almacenamiento, conservación, búsqueda y recuperación de la información, tanto interna como externa, contenida en cualquier soporte. Barzaga Sablo. Un SGSI, sistema de gestión de seguridad de la información, proporciona un modelo para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la protección de los activos de información para lograr objetivos de negocio. Fraisinet Delgado. Para estructurar un sistema de gestión de la seguridad de la información, se adopta el modelo de procesos planificar-hacer, verificar-actuar. Asimismo, el modelo PHBA también refleja los principios que controlan la seguridad de sistemas y redes de la información. Su implementación genera variables de confianza en la gestión del entorno referente a la información. El volumen de la información dentro de las organizaciones requiere del uso de medidas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada, considerando la criticidad de los datos de acuerdo a la actividad económica donde se desarrolle. Vite Ceballos.